Ya no le cuento mi pasión, pero ya no puedo matar Si no te tengo, me quiero matar Vamos bien, vamos a ganar, nunca te vamos a donar Somos locuras, somos nación, siempre alentando a Peñalón Siempre ha perdido el corazón, por alentar a Peñalón Siempre ha perdido el corazón, siempre alentando a Peñalón Siempre ha perdido el corazón, siempre alentando a Peñalón Siempre tengo que enamorarte de hoy, que no te tengo de cumpla esa pasión ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Me dejo en el arroz Vamos, vamos a un dinero Vamos a un dinero en mi corazón Vamos, vamos a un dinero Vamos a un dinero en mi corazón Hay un acto de locura cuando juega el marbolero Porque el barrio tiene juego ¡Vamos! ¡Vamos, bolideros! ¡Vamos, bolideros! ¡Vamos, bolideros! ¡Vamos, bolideros! ¡Vamos, bolideros! ¡Vamos, bolideros! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!